Bienvenido, te pido que asumas una actitud totalmente blanda y receptiva a la Palabra del Señor. Permite que la Palabra del Señor llegue a ti de una manera personal, como tal vez has oído que algunos llaman, una palabra rema, no una palabra logos, escrita, sino una palabra aplicada directamente de Dios para tu vida y recibe la sí. Y reflexionamos en torno a un episodio sumamente dramático, casi tenebroso, diría yo, está por allá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 del versículo 24 en adelante, y se conoce como el sitio de Samaria en tiempos del profeta Eliseo. De él hablamos recientemente, recuerdas que recientemente hablamos que lo mandaron a capturar el rey de Siria, y su siervo se asustó porque vio a esos ejércitos, pero Eliseo oró, Señor, abre los ojos a este tonto, a este siervo, y los ojos fueron abiertos y pudo ver que son más los que nos defienden que los que finalmente nos quieren hacer daño, que Dios está siempre a nuestro favor. Ese es Eliseo. En el tiempo del profeta Eliseo, está reinando un hijo de Acán. Tiempo de Elías, en Israel, la parte norte, recuerdas en la parte norte de Israel, la parte sur que es Judea. En la parte norte, está gobernando, en el tiempo de Elías, el rey Acán y su tenebrosa esposa Jezabel. En el tiempo de Eliseo, está gobernando Joram, un hijo de Acán y Jezabel, un hijo de Acán. Terrible, malo y perverso este hombre también, que ha llevado a Israel a una decadencia terrible. En lo moral, desde sus padres, desde Acán y Jezabel, la fe oficial cambió. Israel oficialmente, y la prueba es que en el tiempo de Acán, mientras el Estado sostenía a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera, o sea, cuando había todo un clero pagano sostenido por el Estado y alimentado y cuidado por el Estado, incluso en tiempos de hambruna, estaban protegidos. Todo ese clero pagano, alejado de Dios, de los profetas de Dios, según el mismo Elías, quedaba él solo, aunque Dios le avisa que después había guardado un remanente de profetas fieles. Pero en el momento de la confrontación solamente apareció Elías. Entonces, en el tiempo de Acán, empieza esa decadencia, es ese virar de Israel, de una nación que teme a Dios, que sirve a Dios, que obedece a Dios, a convertirse en una nación absolutamente pagana, adoradora de demonios y de ídolos. Era un país moralmente decadente también, decadente al extremo. Voy a retomar aquí lo que te quería hablar. Perdón si hice una introducción muy amplia, siempre me gusta contextualizar un poco. Ahí, en Segunda de Reyes 6.24, el sitio de Samaria, el rey de Siria, Ben-Hadad, viene entonces ahora y rodea la ciudad. En un episodio anterior, Dios había entregado, en el episodio que le fueron abiertos los ojos al siervo de Eliseo, le fueron cerrados los ojos a los soldados que los venían a arrestar. Y los llevaron cautivitos así como con burundanga, como con escopolamina, los llevaron así como si no tuvieran conciencia, hasta la ciudad y los entregaron en Samaria. Cuando el rey vio semejante detalle, semejante regalo, los quería matar. Pero Eliseo no dejó que lo matara. Dijo, usted no los capturó, usted porque los va a matar. Denle comida y libérelos. El rey hizo caso, dieron comida y los liberaron. Y ahora, un tiempo después, esos mismos soldados, más muchos otros, los tienen rodeados. Han sitiado la ciudad. O sea, es bloquear todo acceso, es impedir que haya entrada o salida de alimentos, es impedir que haya entrada de suministros, de ayuda. Ah, bueno, nosotros sabemos qué es eso del bloqueo, de sitiar una ciudad, un país que está dividido y fuera de eso bloqueado también, y con un montón de inconvenientes que hacen que aumente el hambre. Y aumentó de una manera muy notoria, muy, muy notoria. La descripción que hace aquí, de hasta dónde llegó la inflación y el desabastecimiento tan grave, la expresión que hay aquí, me tomé la molestia de hacerle las conversiones a los valores actuales y encontré que la cabeza de un asno, imagínese qué carne le puede sacar a la cabeza de un asno para preparar ahí, y qué cosas ricas pueden haber en la cabeza de un asno para comer. Y la gente pagaba 80 piezas de plata por la cabeza de un asno. Para ponerlo en valores de hoy, estoy hablando de 160 dólares. 160 dólares a dinero de hoy, la cabeza de un asno, que tendría entonces que alcanzar para muchas comidas y para muchas familias. Hice la conversión, un litro completo de estiércol de paloma, estiércol de paloma. Las palomas no se dejaban agarrar porque más fácil era comerse las palomas que el estiércol, pero lo único que encontraban era lo que las palomas dejaban, raspaban ese estiércol, completaban. Vendían por cuarto de litro, pero le saqué la cuenta al litro. El litro valía 20 monedas de plata, 20 monedas de plata son 40 dólares. Tú pagarías 40 dólares por un litro de estiércol. ¿Para qué sería estiércol de paloma? No sé, me imagino que sería como para el desayuno, revuelticos con leche y fruta picada. Bueno, no sé qué harían con eso, pero para que veas el nivel de desabastecimiento tan tremendo que estaban viviendo. Y eso no es lo peor. Llegaron a lo que yo quiero llamar tocar fondo, mostrando la decadencia espiritual, que la decadencia espiritual siempre, siempre, siempre traerá decadencia moral y la decadencia moral con corrupción, con indolencia, con crueldad, va a traer una decadencia también en lo económico y en lo financiero tarde o temprano. Entonces están en semejante crisis. Llega al extremo de que el rey, entonces Joram va pasando por la ciudad y una señora desde una ventana, rey, ayúdeme, resuélvame este caso, mire, resuélvanos aquí. Y el rey le dijo, ayúdele, ¿de dónde? Si no nos ha ayudado Dios, o sea, es Dios según él el que no ha querido ayudarlos. Si no nos ha ayudado Dios, entonces yo ¿dónde le voy a sacar? ¿Del lagaro, del granero? No tengo nada. ¿Qué le quiere que le ayude? La señora dijo, no, pero resuélvame esta injusticia. Porque hablamos con mi vecina ayer de que cocináramos mi hijo y nos lo comiéramos y lo cocinamos y nos lo comimos con toda la familia. Quedamos en que hoy cocinábamos el de ella y ahora lo tiene escondido. No me quiere entregar el hijo de ella para que nos lo comamos. Tenebroso, ¿cierto? Dramático y terrible. Es una cosa que no tiene realmente explicación. No es fácil entender. ¿Hasta dónde llegó la condición de esa sociedad? Por el hambre misma. Están rodeados del ejército enemigo. No puede entrar alimentos. Ellos no pueden salir. Están sin agua incluso. Los del ejército que los rodean han pasado meses. Se han venido casi a vivir ahí. Traen sus enseres y sus cosas para estar rodeando y no dejar que alguien entre o salga de la ciudad. Y adentro la gente padeciendo una de las situaciones más crueles que pueda padecer morirse de sed y de hambre y comerse a sus hijos. Eso es terrible. Eso es terrible que unas personas por hambre, por una situación terrible que tienen, se coman, lo cocinen y se coman a sus hijos. Eso es terrible. Pero te recuerdo que estamos en una sociedad en la que las mismas madres, con ayuda de los médicos, descuartizan en su propio vientre a sus hijos, ni siquiera para comérselos, sino para botarlos a la basura o para que algunas corporaciones aprovechen algunos de esos tejidos y cosas por el estilo. Y no estoy hablándole de un niño por ciudad. Estamos hablando de 500 millones de niños aproximadamente cada año. O sea, unas cifras que avergonzarían a la gente de Samaria del tiempo del sitio. Pero volvamos al asunto. El rey cuando oyó eso, hizo dos cosas. Primero que todo, mostró arrepentimiento. ¿Sabes qué dice la Escritura? Léelo ahí en el Segundo de Reyes 6, del 24 en adelante. Dice el rey, dice que rasgó sus vestiduras cuando dio semejante nivel al que habían llegado, que habían tocado fondo. Entonces rasga sus vestiduras y mostró el silicio que llevaba adentro y caminó por el muro de la ciudad a la vista de todo el pueblo. La persona demostraba el arrepentimiento vistiendo silicio, que era como ropa como de fique, como de saco de carga y ceniza. Y ahora este rey rasga sus vestiduras y tenía el silicio puesto y caminó por el muro y todo el pueblo vio el arrepentimiento. Pero escúchame, la persona rasgaba sus vestiduras y al quedar casi desnudo, iba y se ponía la ropa de silicio y se echaba ceniza encima. Él ya la tenía puesta. Él sabía que iban a estar las cámaras ahí. Y cuando la persona se vestía de silicio y se arrinconaba en dolor y en sufrimiento. No, él desfiló su silicio a los ojos de todo el pueblo. Publicó en redes, se tomó la selfie del silicio y de la ceniza que llevaba. Vean lo arrepentido que estoy. Luego debe ser Dios el que está fallando. Una muestra de que no se arrepintió sinceramente es que lo primero que dice estamos así por culpa de Eliseo. Y mandó a que capturaran y trataran de matar a Eliseo. Cuando llegan los que van a arrestar a Eliseo, el hombre que él había enviado a arrestar a Eliseo, el hombre dice, ni esperemos más de Jehová, este mal nos lo ha dado él. O sea, Dios es el que nos ha hecho este mal. Y entonces, la culpa es de Dios. Y según Joram, la culpa era de Eliseo. Mira lo que están viviendo ellos que te acabo de narrar y trata tú de sacar la conclusión tú mismo de quién es la culpa de esto que ellos en este momento están viviendo. Dice estrictamente, literalmente, en Deuteronomio capítulo 28, versos 52 y 53. Si el pueblo israel se mantenía en desobediencia y se alejaba de Dios y desobedecida a Dios, el Señor le advierte, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Le está advirtiendo el Señor claramente en ese pacto. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Dios dice, yo cumplo mi parte. Si usted cumple, recibe esta bendición. Si incumple, recibe esa maldición. Es su decisión. ¿Sabes por qué están así? ¿Por qué están sitiados y comiéndose la carne de su propio fruto de su vientre? Están como fruto de su propia desobediencia, pero ellos están culpando a otros. Cuando tú culpas a otros, ahí no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, hagas el drama que hagas y publiques lo que publiques. No hay arrepentimiento cuando sigues viendo la culpa en los demás y sobre todo cuando culpas a Dios. Esta sociedad tocó fondo, dividida, alejada de Dios, asesinando sus hijos simplemente por solucionar su incomodidad, su necesidad. Es una sociedad absolutamente decadente. Tocó fondo, llegó hasta el último. Les contaba, cuando vinieron a arrestar entonces a Eliseo, porque según Jorán, la culpa era de Eliseo. Cuando vienen a arrestar a Eliseo, Eliseo, antes de que abra la puerta, le dice, dígale que mañana Dios va a hacer un milagro y que con lo mismo que compraban, un litro de estiércol de paloma, van a comprar más o menos 60 kilos de harina y 120 kilos de cebada allá en la puerta de Samaria. Ellos dijeron, es imposible, ni que se abriera las ventanas de los cielos y se cayera la despensa celestial. Ahora pagamos lo que pagamos por un litro de estiércol de paloma, que son 40 dólares. Con 40 dólares compramos un litro de estiércol y este hombre dice que vamos a comprar 60 kilos, 60 kilos de harina y 120 kilos, un bulto completo de cebada. Eso es imposible. Pero no fue imposible, ocurrió. Voy a contarte qué ocurrió. Había allá en la puerta de Samaria cuatro leprosos, hombres marginados. Como tenían lepra, entonces no podían interactuar con el pueblo, ni siquiera entrar. No podían salir de la ciudad porque estaban los enemigos, los sirios. Y no podían entrar porque eran leprosos y no había comida ni afuera ni adentro. Estos hombres marginados también tocan fondo. Pero no tocan fondo para mostrar su mayor decadencia. Tocan fondo para decir aquí hay que hacer algo, aquí hay que actuar. El análisis de ellos es bien interesante. Ellos dicen, bueno, si entramos a la ciudad nos cogen a piedra porque no debemos entrar a la ciudad porque somos enfermos. Si tratamos de salir de la ciudad, entonces los sirios nos van a matar. Ahora, si nos matan, pues nos hacen hasta un favor porque dejamos de padecer y les podemos decir, bueno, sí, pero antes de que nos maten, denos una comidita y por lo menos nos morimos llenos. El análisis de ellos es este, muy bonito. No tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder. Entonces hagamos algo. Y avanzaron hacia el campamento de los sirios para que los mataran o que les dieran la vida si querían. De pronto les daban lástima, los dejaban escaparse y les daban algo de comida. Entonces ellos caminaron hacia la parte externa donde estaban rodeados los ejércitos sirios. Descubrieron que todo estaba vacío. Dios había actuado. Dios actúa. Y había hecho que sonaran ruidos como de ejércitos, de carruajes y de caballos. Había hecho un efecto sonoro como efectos especiales de película porque ellos habían escuchado claritico que venían carruajes y ejércitos gritando y entonces la gente salió corriendo. Todos los sirios huyeron. Como llevaban meses ahí rodeando Samaria, habían mandado a traer sus joyas, sus enseres, su comida, su ropa. Ya estaban viviendo. Habían hecho un barrio circular, un anillo, un anillo residencial al lado de Samaria y se habían ido huyendo y cuando estos mendigos llegaron vieron que había comida, ropa, joyas, enseres, todo lo que jamás imaginaron que iban a encontrar y no había nadie en los campamentos. Entonces comieron, cogieron cosas de valor y las escondieron. Habían logrado encontrar provisión de una manera abundante y eran millonarios y habían encontrado todo. Pero hay una parte en el capítulo 7, en el versículo 9 que es sumamente interesante. Literalmente dijeron, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Mira estos hombres que tocaron fondo para reaccionar, estos que tocaron fondo para actuar. Muy interesante lo que ellos piensan porque llegaron a la conclusión y dijeron, bueno, listo, solucionamos nuestro problema. Pero hoy no es día de estar escondiendo cosas mientras nuestros conciudadanos se mueren. Otros dijeron, ¿cuál conciudadanos? ¿Se acuerdan que ellos nos apedreaban, nos sacaban de la ciudad a piedra? Ellos jamás interesaron en nosotros. Me imagino que hubo esa discusión y el otro le diría, sí, pero nosotros tenemos esto y nos van a alcanzar nuestros pecados. Si callamos esta bendición que hemos obtenido para nosotros, si este bienestar que hemos recibido por un milagro de Dios, no lo anunciamos a otros, entonces nos van a alcanzar nuestras maldades. Va a ser contado por maldad. La Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entendieron que ellos debían avisar. Cuando fueron a avisar, no les creyeron, pero luego enviaron espías y comprobaron que era verdad. Y todo el pueblo salió y ese día se vendió con lo que compraban. En esos 40 dólares que compraban el litro de estiércol, compraron 60 kilos de harina o compraron 120 kilos de cebada en la puerta de Samaria como el profeta había dicho. El punto central aquí es estos hombres con esa vida también desgraciada que tocaron fondo, tocaron fondo para cambiar su vida, para convertirse. Convertirse significa cambiar de camino. Tocaron fondo para cambiar de camino. Para decidir, no, no va a ser más así. Para decidir, vamos a hacer las cosas diferentes ahora. Vamos a avisarle al pueblo que hay solución, que Dios hizo un milagro y que pueden venir por ese milagro cuando quieran. Es lo que ellos llamaron la buena nueva. Buena nueva. ¿Cómo se dice buena nueva? En griego, ¿cómo se diría buena nueva? Se diría evangelio. Es tiempo de evangelio y nosotros callamos. Es tiempo de una nación, de un país, de una sociedad decadente, dividida y en la peor condición de todos los tiempos, donde no se arrepiente y el que se arrepiente lo hace de manera fingida, donde simplemente estamos buscando a quién echarle la culpa. Nosotros tenemos la solución. No tenemos nada que perder. Yo voy a anunciarle a las personas la buena noticia de que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Rey y que Él es capaz de revertir toda situación y abrir caminos milagrosos y darnos victoria donde todo parece ser derrota. Yo tengo un mensaje para darle a las personas. Tú tienes un mensaje para darle a las personas. Hoy es día. Hoy es la ocasión perfecta para evangelio, para la buena noticia, para combatir tanta mala noticia que nos está ahogando con la buena noticia del evangelio de Jesucristo. Por eso hemos hecho estas cuatro clases para compartir a otros el evangelio, para invitarlos a tu casa, para aprender las clases y enseñarlas, para hacer lo que quieras, pero no cometer el pecado de sabiendo hacerlo bueno o no hacerlo. Tenemos la gran noticia. Sí, es una sociedad que tal vez se merece lo que ha recibido porque ha sido desobediente. En Deuteronomio 30, el Señor dice que esa misma nación que por desobediencia recibió ese castigo, si se arrepiente, será perdonada y recibirá misericordia. Hay opción, hay salida, hay un Dios capaz de hacer maravillas y darnos salida, solo que nos está permitiendo la ocasión perfecta para dar buenas noticias, el evangelio. Hoy es día de buenas nuevas. La definición que Charles Spurgeon, quien fue llamado desde el siglo XVIII el príncipe de los predicadores, la definición que Spurgeon da de evangelismo es, evangelismo es simplemente un mendigo comentándole a otro mendigo dónde encontró su pan. De eso se trata. Hoy es día de buenas noticias. Vamos a darlas. Oremos, por favor. Padre que estás en el cielo, estas circunstancias han sido permitidas con un propósito especial. Si sabemos que estás próximo, Señor Dios mío, a traer juicio, pues todo este tiempo de angustia, de asolamiento, de dificultad, es tiempo propicio para llevar el mensaje de tu palabra, la buena noticia de tu salvación, la buena noticia de que hay esperanza, la buena noticia de que hay un Dios que está a favor nuestro, la buena noticia que abre los ojos y nos permite ver que el cielo está a nuestra favor aunque en la tierra todo esté en nuestra contra. Permítenos ser portadores del evangelio de Jesucristo. Permítenos ser como estos mendigos, leprosos, desahuciados que se la jugaron toda porque ya no tenían nada que perder y tocaron fondo para cambiar la historia de ellos y de los demás. Cambiaron su historia porque tomaron decisiones, pero cambiaron la historia de los demás porque compartieron la buena noticia de la salvación. Que hoy tu espíritu nos impulse a llevar esa buena noticia y pronto veremos que la esperanza que nos ha llevado a predicar da fruto y los tiempos, Señor, serán cambiados por tu poderosa mano porque tú eres bueno. Es tiempo de buena noticia y no estamos haciendo lo correcto. Guíanos, Señor, a predicar con de nuevo tu palabra mientras tú mueves tu mano haciendo señales, prodigios y maravillas en el nombre de Jesucristo que sea el Evangelio de Jesucristo predicado por cada uno de nosotros, los mendigos que les contamos a otros donde encontramos nuestro pan de vida. En el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. No estamos haciendo bien porque estamos en el tiempo propicio para el Evangelio, para las buenas nuevas. Que Dios los bendiga. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.